Estas que están recibiendo, están saqueando Joaquín, están saqueando, mira, cualquier cosa... Hola, ya estamos aquí en Fórmula 106.9, el día de hoy estamos con todas las noticias a través de Joaquín López Dóriga, así que ponle el 106.9 justo aquí, en esta frecuencia, aquí estamos, 106.9 desde Aguascalientes, estamos precisamente 31 grados centígrados en este momento, que son las 3 con 4 minutos de hoy, 5 de junio. Estamos oyendo todas las noticias que a través de Joaquín López Dóriga está llevando a cabo, varias manifestaciones en la República y eso nos tiene preocupados, así que el día de hoy te invitamos a que sintonices y te informes a través de Fórmula 106.9, pues en el reporte de salud de diariamente, pues se están llevando a cabo, nos están dando que hay 574 personas recuperadas del COVID-19, 51 personas fallecidas y, bueno, pues el reporte de casos sospechosos son de 191. Tenemos toda la información y el toque de música que te encanta, así que para que te quedes con nosotros a través de Fórmula 106.9, invitándote en punto a las 3.30, a mí me toca precisamente llevarte la mejor información de la mano de los líderes con el toque de música que te encanta, así que a través de Fórmula 106.9, como siempre, saludándote y pues a todos ustedes que nos están acompañando, ven nada más, es triste, vean. Ahí están las noticias a través de Fórmula 106.9, es toda la información que tenemos para ti a través de Fórmula 106.9, así que saludos para todos los que se van conectando y que diariamente sintonizan Fórmula 106.9, saludos, aquí dejen todos los comentarios, es fin de semana, es viernes, se espera una semana nublada, de domingo a martes más o menos va a haber lluvias en Aguascalientes, así que vamos a tomar precauciones y hoy vamos a poder observar la luna de Fresa, así que todo el mundo a voltear al cielo en punto a las 7.30 de la tarde, se va a poder observar. Nosotros te vamos a invitar a que te quedes con nosotros porque en un rato más tenemos toda la información, toda la música a través de López Dóriga y a mí me toca llevarte la música para que lo disfrutes. El lunes hay algunos cambios que queremos compartir contigo aquí en Radio Fórmula y te invitamos a que diariamente sintonices porque la vas a pasar bien. A mí me emociona escuchar cada una de las canciones y cada uno de los recuerdos. A ti, ¿cuáles son las canciones que más te gustaban? ¿Cuál es la época que disfrutaste? ¿Los ochentas? ¿Los noventas? ¿Dos mil? Bueno, pues a todos ustedes que se van conectando, desde aquí, pues bienvenidos. Tres y media, yo te espero aquí en Fórmula 106.9, esta es la frecuencia, aquí mira, aquí estamos precisamente. Y bueno, ¿quién va llegando? A todos los que se van conectando, no alcanzo a ver los nombres, pero aquí déjenme todos los mensajes, déjenme todos los saludos. Y también para que manden su mensaje de audio, 449-1-2209-48. ¿Cuántos kilos se aventaron en esta contingencia? Ay Dios, yo sé que estuvieron comiendo y que estuvimos comiendo aquí también, o sea, ¿verdad? Y que compartas con nosotros qué es el tipo de pedido que hiciste a domicilio, cuáles son los alimentos que más probaste durante esta contingencia. Y nosotros seguimos contigo aquí en Fórmula 106.9. Mi nombre es Sandra Reyes, saludos para todos los que se van agregando a mis redes. Sandra Reyes AGS. Y en toda la fórmula de comunicación, ya sabes, es Fórmula AGS. Estamos así en todas las redes sociales. Así que, pues, bienvenidos, saludos para todos. Y me encanta la idea de que nos dejes acompañarte a través de Fórmula 106.9. Así que, vamos a pasar feliz fin de semana, 31 grados en Aguascalientes. Y 3.30, aquí te espero, en Fórmula 106.9. Esta es la frecuencia. Saludos para ti. Muchas gracias. Y ahí te dejo, mira. Ponle a López Dóriga porque ahí está. Para que te informes. Ahí te espero, en esta frecuencia, ¿ok? Saludos. Bye.